Ese señor, ese gran señor, ese gran músico. ¿El nombre de Antímano? De Antímano. ¿Qué es Antímano? Una parroquia. ¿Parroquia aquí es una iglesia? No, parroquia ya es un barrio. Un barrio. Un barrio, pues, digamos, como decir aquí en la ciudad de Medellín, Manrique. Sí, correcto. Como decir Manrique, El Salvador, La Milagrosa. Eso es un barrio allá y se llama Antímano. Antímano. Entonces, pensando en ti, con Óscar de León y La Dimensión Latina, ¿te lleva a vos al gusto por la salsa? Sí, sí, ya me lleva al gusto por la salsa y por la vocación a ser músico, vocalista. Por ahí estaba mi lineamiento. Saoco y Susuigui. Partí de ese tema, ¿no?, musical, porque veía, veía que me paraba los pelos, Raúl. O sea, era, me erizaba, pues, cada vez que lo escuchaba ese tema para mí, y me podía escuchar tantas veces en el día, y lo voy a escuchar y cada vez me gustaba más. Cada vez me gustaba más. ¿Y lo escuchaba entonces? Bueno, imagínate, en la oficina, en el carro. Bueno, imagínate, en aquel entonces, en los equipos que había que hacer. En el tiempo que había que hacer. Sí, increíble. Y hoy por hoy, bueno, Raúl, me siento contento porque lo canto en tarima. Ajá. Yo te hago, sabes, lo canto con aquel sentimiento, y se me salen hasta las lágrimas. ¿Se te salen hasta las lágrimas? Sí, se salen hasta las lágrimas. Porque me motiva, porque me llevo allá. Muchos recuerdos. Porque te llevo allá. Sí, me lleva, me lleva mucho. Corraché un poquito para acá. Ya, mucha sol, de verdad. Perfecto, eso está muy bien, dentro de esa combinación aquí, conociendo nosotros a Junior León. A Junior León, y nos pueden ver, que es lo bueno que nos pueden ver por las plataformas. Estamos en www.lahermandad salsera, a la misma vez, tanto YouTube como en Facebook. Muy importante para que ustedes nos escriban. Y vámonos enseguida con una canción de los blancos de Venezuela. ¡De Maracaibo! ¡De Maracaibo! ¡De Maracaibo! Porque nada tengo, quiero noca toda la verdad. Yo nací de pobre, así quiso el destino. Mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienen que... Los blancos de Maracaibo. Amor de pobre. ¿A dónde te lleva eso, pues? Es que eres muy pobre. Estás muy llevado. Bueno, sí, sí. Usted sabe que, Raúl, la historia de mi vida... ¿A quién conoces con amor de pobre? A mí mismo, Raúl. Es entonces porque el amor mío, como dice la canción, estaba enamorado de una chica pudiente, de mucho dinero. ¿Y cómo se llamaba esa dama? La que es mi esposa. ¿Ah, sí? Ah, tu dama, tu dama tenía su billetico, estaba bien acomodadita. Muchísimo. ¿Y tú estabas llevado? Sí. ¿Tú estabas llevado? Mucho, mucho. ¿Y entonces, amor de pobre... Yo se la cantaba a ella. ¿Se dedicabas a ella o qué? Amor de pobre solamente puedo darte. Amor de pobre con... Mira, eso me llevó a mí... ¿Y ella qué decía? Ay, pero este qué, este qué... No, no, si te piensas que siempre fui con ella... Ella fue muy recetiva conmigo, Raúl. Hasta el sol de hoy, por eso es el amor de mis amores. Le quieren dar un saludo porque está en sintonía de ella también. ¿Se llama Sorayda? Sorayda. Ah, Soraya. Sorayda es la esposa de Oscar de León. Y la esposa de Oscar de León. Después se me llama Soraya. ¿Y las tuyas se llaman? Soraya. Soraya. Son bonitas las dos. ¿Qué es lo más... ¿Qué fue lo primero que le diste a Soraya? La inteligencia, muy inteligente. Ah, espéreme, 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 que es que ese cuentico... Usted me recuerda a un cantante, me recuerda a un músico de aquí que le pregunto yo... ¿Qué es lo primero que le mira a una mujer? Los valores, la inteligencia... Uno por primera vez no le ve la inteligencia a una dama. ¿O sí? Uno por primera vez ve la inteligencia a una dama. Yo quiero saber cómo. Bueno, pasa Raúl de que ella estudiaba... No. Dígame sinceramente qué fue lo primero que le miró. La belleza, la belleza. Ah, la belleza venezolana, por favor. ¿Qué fue lo primero que le miró? Diga la verdad. Las manos. Me gusta eso. Las manos. Las manos, ¿por qué? Le gustaron las manos porque eran unas manos... Que no hacían nada, simplemente... Como ella era de bien, ella nos lavaba, entonces las manos estaban siempre pulcaras, bien a toda hora, acondicionaditas y tal. ¿Y cómo le miraste la inteligencia? En la manera de su restricción para conmigo. Siempre yo era partícipe de estar siempre de acuerdo con las personas que te abrían, pues, el corazón. Y ella fue una de las personas que me abrió las puertas y entré a Raúl. ¿Cuánto llevas con ella? Mira, 32 años. Uy, 32, mucho tiempo. ¿Cuál es la clave para uno estar con una pareja 32 años? Pelear todo. Pelear todo. Y dale la razón. No, 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 dale la razón. Dale, dale, dale la razón. Dale la razón. Mira, es que la que manda una de ellas. Siempre, siempre. A mí ese cuentico que yo conozco más de uno por ahí, que es que yo mando en la casa, casposos. La que manda en la casa es la mujer. Y si ella sabe manejar a un hombre, ese hombre le cambia. Por eso es que hemos durado tanto, Raúl. Por eso, por eso es que ha durado. Porque siempre le decís sí. La amo, Raúl. Y lo digo a vos, Populi, en todas partes del mundo donde estoy, llego. Y digo, mira, para mi esposa, este tema es el canto, Raúl. ¿Cuántos hijos te ha dado? Tres. ¿Cómo se llaman? Alfredo Alejandro el Mayor, Adelina. ¿Cuántos años tiene Alfredo? 31. ¿Y la segunda? 29. ¿29? ¿Y la segunda? 27, Michael. ¿Y? ¿Y mi nietas? Ah, tú. ¿Cuántas nietas tienes? Tengo tres nietos. Tres nietos. Tres nietos. Es increíble cómo... Camila, Matías y Alan. Alfredo, uno después de 30 años, ¿cómo le da un beso a una... Mira, mejor todavía, más apasionado. ¿En serio? Claro. Yo estoy enamorado más, todavía más de mi esposa. Está más bella, hermosa. Encantadora. Encantadora. He aprendido muchas cosas mías. Lo sentimos bien, Raúl. Tú me estás haciendo entender y comprender algo que digo yo. Un hombre no se enamora de una mujer. Es la mujer quien enamora a una mujer. Sí, porque la mujer hace al hombre. Eso es totalmente. La mujer hace al hombre. ¿Cierto que sí? Claro. Perfecto. Vámonos con música y enseguida... Vámonos... Uy, pero esta canción. Vamos a ver cuál es esta canción. Toda la verdad. Soy un negrito fullero. Orgullo soy por demás. Soy en el amor audaz. Buen amigo y parrandero. Ay, que soy un negrito fullero. Orgullo soy por demás. Soy en el amor... Las gaitas. Las gaitas venezolanas. Juliana. ¿Zulia? A ver, ¿la gaita es de Zulia? Del Zulia. ¿Solo de Zulia? Solo del Zulia. Lo que pasa es que... Pero en Venezuela... A ver, ¿en Venezuela... ¿La gaita suena solo en Zulia? No. La gaita es... Nació en el Zulia. Nació en el Zulia. Y hoy por hoy se escucha en toda Venezuela. En toda Venezuela. ¿Por qué te gusta la gaita? Explícanos la gaita. ¿Qué es la gaita? Bueno, porque... La gaita... Es un sentimiento... Regionalista. Es la música... De donde yo me crié. Es la música que yo desde niño escuché. Con tambores... Maracas... Cuatro... Y aquel equipo grande haciendo los coros... Las voces... De mujeres y hombres... Y fui... Mis oídos musicales se fueron... Por ahí... Por ese tipo de música. Y... Te cuento que... Fue tan grande... Mi amor por la gaita... Que... Tuve... Tiempo... Dentro del ambiente gaitero... Con las mejores agrupaciones... Reconocidas en el Zulia. Y en el cual pues... ¿Y tú estudiaste? Sí, estudié música. ¿Música? No me gradué. Pero... Los... Los instrumentos de cuerda... Que son los que... Realmente se necesitan para... La gaita suriana. ¿Y cuáles son los instrumentos de cuerda? Cuatro guitarras abajo. ¿Y los sabes tocar? Todos. De una manera... Mira que fui... Ganador de muchos premios... Como mejor ejecutante de cuatro bajos guitarras. ¿En Zulia? En el Zulia. Con las mejores agrupaciones... De grandes renombres. ¿De Venezuela o de Zulia? De Zulia para Venezuela. Hacíamos un recorrido por todas las partes de Venezuela. En diciembre. Diciembre... La gaita es tradicional. Fiesta dicembrina. Pero ya... Hoy por hoy... Se escucha... Todo el tiempo. Justo tanto el ritmo. La música. Que... Se expandió en todo el país venezolano. La gaita suena todos los días ahora en Venezuela. ¿Y cuál es el grupo más reconocido de gaitas de Venezuela? Los Cardenales del Éxito. Los Cardenales del Estado de Zulia. De el Éxito. De el Cabo Zulia. Los Cardenales del Éxito. No hay para nadie. ¿Y cuál es la canción aquella... Más representativa... De las gaitas? Tiene que haber una canción... No, si hay. Pero siempre hay una canción que dice... Por favor, esa es la canción. De Cardenales del Éxito. La Grace Uriana. Cantada por Ricardo Aguirre. Es como Cardenales del Éxito. Un tremendo. No. Demazo. ¿Te atrae más la... La gaita o la salsa? Las dos. Las dos. Pero son más gaiteros. No, soy más salsero. Son más salsero. Soy más salsero. Son más salsero. Es increíble. Bueno, vámonos enseguida con música. Porque es que... Estamos aquí a través de... De la hermandad salsera. ¿Vamos a saludar a alguien? ¿Qué dicen? ¿Vamos a saludar a alguien? Bueno. Vámonos... Ah, son morenos. Son morenos que hace su programa. Vámonos enseguida, amigos. Con... Con... Es que estos dos que vienen a continuación son dos artistas grandes. Son dos artistas y podemos decir dentro del toque, dentro de la música de Venezuela, son dos representativos. Uno se llama Los Melódicos y el otro se llama... Lavillos. Lavillos. Lavillos, perdón. Lavillos, para que voy. Siendo Los Melódicos también una banda tremenda. Sí, sí, es lo mismo. Pero... Lavillos y Oscar de León. Vaya santa. Tremendo. Que él vive, canta, diseña y hasta le baila el ballet. Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas puedo tener. Hoy por hoy yo no las tengo porque no soy como él. Yo quiero ser... Qué saboroso, chico. Tremendo. Broca, bailar. Tuve la oportunidad de verlos en Bogotá. Tremendo. Y recuerdo esa canción. Ariel. 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 Por favor. Y Oscar tuvo la oportunidad de grabarla, con ellos de grabarla. Y bueno, todo un éxito. ¿Dónde te lleva Ariel? Mire, imagínate. ¿Qué representa Ariel para ti? Bueno, Ariel representa mis andanzas en los carioques. ¿En los qué? En los carioques, que llaman... Carioques. Sí, sí, sí. Uno llega a un sitio y canta. Sí. Y entonces, bueno, eso marcó mucho para mí porque la gente cuando colocaban el tema, yo cantaba Ariel y el público me decía, pero canta como Carval. Y ahí empezó la cosa, con Oscar, pa, 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 y aquí estoy, aquí estoy, hermano. ¿Quiere decir que Ariel te lleva a vos querer darle un tributo al león que más ruge? Correctamente. Ajá. ¿Quién te dice a ti, oye, 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 tú, tú lo haces bien? ¿Siempre tenías el bigote? Siempre. Siempre. Nunca. Es más, estos bigotes nunca me los he quitado. No. Nunca. ¿Y ella no te los deja quitar? Bueno, esa pregunta, hermano. No, 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 porque fueron... No, ella no te deja que te quite el bigote. No, porque este es el traje de Superman, como dice. Eso. Es lo mismo que... Si yo me quito esto, me quito la capa y el traje de Superman. Sí, claro. Es lo mismo que Jané con Maelo Ruiz. No deja que se quite el bigote. Correcto. Por favor. Es que es parte de la esencia. Entonces, ahí tú decides ser en una u otra forma un tributo. Sí, sí, y en ese entonces comenzó a caerse en el cabello. Sí. ¿Verdad? Y entonces, aparecerme un poco a él y la voz también. Y empecé a estudiar muy detalladamente el sonido del mundo. El cual me llevó, pues, a un reality show en Bedevisión. Y bueno, aquí estamos. Pero, pero cuando tú dices que estás estudiando a León que más ruge, ¿qué fue lo primero que tú le analizaste a Oscar de León? El instrumento. El instrumento por la manera de ejecutarlo. Sí. Que lo ejecutaba igual que yo. Porque las notas las coloca igual que yo. Él no coloca el solo, el do, como realmente debería de colocarlo el músico letrado. Porque Oscar de León no es letrado. No es letrado. Oscar de León es empírico. Claro, entonces. No estudió. Como él ejecutaba el Bede para las tonalidades. Yo dije, Dios mío, esto que está como yo también. Imagínate, son tantas cosas, tantas cualidades de Oscar que me llevaron a mí, pues, a hacer un buen tributo musical. Que Dios sabrá, Raúl, este es un don. De lo cual me siento muy contento que el Papá de Dios me lo haya regalado. El cual, pues, con mucho respeto y admiración, estamos haciendo un buen musical y un homenaje en vida. El Palacio de la Música en Venezuela es la que distribuía la música allá. ¿Tenías LP? Sí, como no, tenía muchos LP. Todavía creo que quedan en casa varios. De Oscar. De Oscar, por supuesto. Oscar, Super Combo, la agrupación Los Masters, Gran Coquibacuá, Los Huacos. Huacos de Venezuela. Oscar de León grabó. Claro, mucho, mucho. Sí, sí, con muchos agravados. Muchísimos, muchas agrupaciones. Yo recuerdo la primera vez, amigos, que no sé si tú me enviaste un video o a mí me enviaron un video y me dijeron, saboco, mira, yo soy muy, si hay un fanático de Oscar de León en Colombia, es saboco. Siempre lo que es de ese hijo, yo sé qué es así. Y yo dije, cuando a mí me lo enviaron, yo dije, yo no lo quise ver, porque había uno, había uno que lo hacía, no sé si en el Perú o algo, y yo dije, no. Yo automáticamente cuando lo vi, yo lo vi, pero cuando me enviaron el video tuyo, yo lo vi completo. Te analicé gestos, formas, pero te analicé el timbre de la voz, el brillo de la voz. Yo dije, voy a analizar, a ver, sí, sí se parece a Oscar de León. Y comprendí y entendí que sí. Bueno, agradecido por ti. Que sí, porque yo dije. Sí, conoces tanto a Oscar de León. Este me va a salir con cualquier película, vamos a ver ahí, cualquiera hace, no digamos, una imitación, no, porque para mí todos los que hacen, los yo me llamo, para mí son tributos. Son tributos. Y pienso que son clave para que la música y los artistas estén ahí. Correcto. Me parece muy bien, entonces, Ariel fue el comienzo. Sí, comienzo. Fue el comienzo de tu querer llevar la música del bajo danzante, que no sé si yo me equivoco. No, eso es. Pero para mí, el artista más emblemático de Venezuela, existiendo Alfredo Sabel. Muchos. Existiendo dentro de lo romántico Montaner, muchos artistas, y bueno, buenísimos, en todos los campos. Pero el orgullo número uno de Venezuela se llama Oscar de León. Para mí también, con mucho respeto. Y lo que tú haces es un tributo. Sí, un tributo musical. En vida. En vida. No es que tú vayas a imitar. No, porque Oscar de León no tiene imitación. Oscar es ya nada. Oscar de León no tiene imitación. Nunca, jamás. Oscar de León no tiene imitación y es un tributo. Un tributo musical. Vámonos enseguida con una de sus canciones, las cuales él empieza, casi siempre él empieza y casi siempre él termina. Esa canción se llama Llorarás. Llorarás. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Tú me llorarás. ¡Qué mazo! Tremendo. ¿Por qué llorarás? Bueno, tú sabes la historia de Llorarás, que la cuenta el mismo Oscar, que fue un tema que fue de relleno. Ajá. El tema que impactó en aquel entonces, pues, a la LP, al equipo, a Dimensión Latina, a los empresarios, que hoy por hoy, Oscar de León, si no canta ese tema en cualquier país, Oscar de León no estuvo allí. Oscar de León no estuvo allí. No estuvo allí. Pero, y él comienza. Él comienza todo el Chocoré. ¿Dónde está? Yo le he visto más de 30 veces y siempre empieza con Llorarás. Con Llorarás. Con Llorarás. Siempre empieza con Llorarás. Marco Pauta en él. Bueno, ¿cómo ingresas tú a un programa en Benevisión? La televisión más importante de Venezuela. Allá hay dos canales, ¿cierto? No, hay... Hay muchos canales, pero, pero, pero... Sí, Benevisión es como decir aquí, caracol. Como decir caracol. ¿Cuál es R? Es R-C-N-A. Bueno, TV. Te ves. Te ves. Pero caracol allá se llama... Benevisión. Benevisión. Entonces, van a hacer un reality. No sé si es un reality. Sí, es un reality show que todavía existe, ¿no? Sí. Que es de imitadores. De imitadores, de estrellas. Como decir aquí yo me llamo. Sí. Pero allá se llama Buscando una estrella. Sí. ¿Quiénes eran los jurados? Bueno, en aquel entonces, Manolo de Freitas, el Morino Maicor. Ehm... Ya había otra vez. Cacela. Sí. Y una dama, Tris. No recuerdo el nombre ahorita. Muy buenos. Conocedores de todo esto. ¿Tú estabas en Zulia o en Caracas? No, estaba en Zulia. Estaba en Zulia. Entonces, ¿cómo decides tú ir a Caracas y presentarte? ¿O hicieron una convocatoria? Hicieron una convocatoria. ¿En Zulia? Sí. No, a nivel... ¿A nivel nacional? Los hicieron participar como imitadores. Por favor, dirigirse a la oficina, ta, 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 ta. A Caracas, a Benevisión, ta, 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 los Ríos, ta, y para acá. Entonces, yo fui. ¿Tú estabas bien, un poquito más llenito? Sí, mire. Yo, no, aquel entonces, me mandaron a rebajar. Ah, te mandaron a rebajar en el... Porque la voz era igualita. Dicen la voz igual, pero el físico te falta. Te ves muy relleno. Tienes que rebajar. Yo no, entre más gordito y más bajito. Sí, no, y la cámara te aumenta a seis kilos. Claro, las cámaras... Parecía una bolita, parecía una bolita. Parecía una bolita, un puño de todo. Entonces, ellos me colocaban, produjo me colocaba la cámara. Y me colocaban... Bueno, y cuando tú vas al primer filtro, porque esos son filtros. Sí, son filtros. ¿Cuál fue la primera canción? Ariel. Ariel. ¿Te escogieron? De una vez. Había cinco... Eh, eh, eh... Cinco Scars. Cinco Scars. Mira, eso fue una... Había uno que se parecía increíblemente, pero no cantaba, que eran fonomímicos. Sí. Y no eran músicos. Y entonces llevaban el baby, y entonces las pisadas, mira, y como hay músicos en el grupo, en el jurado, entonces yo aplicaba las notas reales, como se tenía que cantar, porque ya uno traía una trayectoria, voy a irte a parte, por la redundancia, hay una trayectoria musical. Y ya, imagínate, imagínate tú cuántas veces yo canté a Ariel, antes de ir para allá. A cada momento, yo creo que todos los días cantaba, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, que escribe, canta, dice, y hasta le baile el ballet. O sea, todos altas y bajas, graves, agudos, yo casi no lo sabía. O sea, escoges el primero y uno, usted, venga para acá, venga para acá y pase, pase el primer filtro. Pero tienes que competir con cinco que están allí también, que lo hacían muy bien. Listo. Y les ganas a esos. A los cinco. A los cinco. ¿En Caracas? En Caracas. En Caracas. Cuando estás allá, pasas ese primer filtro, ¿cuál es el segundo filtro? Es decir, el segundo, no sé si... El segundo filtro era competir con ellos. Era competir con ellos. Sí, competir con ellos. Y les ganas. Correcto. Pero resulta de que hay otro filtro que es ya para estar... Correcto. ...en televisión. Sí, porque... Cuando te llevan ante el jurado principal a ver si pasas. Correcto. ¿Qué canción escogiste? Siempre Ariel. Porque en el inicio, Ariel y Calculadora. Y Calculadora. Calculadora. ¿Cantaste Calculadora o qué? Sí. Calculadora, interesada. Mercantilista te compadezco. Porque tú sabes por qué no debes, porque no puedes disfrutar del amor. Hay que ser. Hay que ser como yo, bohemio y poeta. Tener sentimientos y además corazón. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y ocho, dieciséis. Entonces, cuando haces esa combinación, te escogen. Sí, de una vez. De una. Pasa. Sí, ellos sabían que había un buen rating con uno. Porque además de que ese venezolano caraqueño, ya ellos sabían que había madera para que el programa fuese en aquel entonces más atractivo al público, que es lo que buscan las televisoras. Y dentro de esa combinación, ¿qué artistas salseros había? Marantoni. Sí. Héctor Labó. Sí. La India, igual. La India, por supuesto. Rubén Blades, mira. Los de primera línea. Los de primera línea y buenos. Buenos. Buenísimo. Igualitos. ¿Cuánto estás en el programa de Benevisión? Bueno, el programa se hizo por cuatro meses y prácticamente había tanto rating que lo alargaron a ocho meses. Los fueron alargando y alargando y alargando. Bueno. ¿Interpretaste? ¿Mi bajo y yo? Sí, también. ¿Cómo dice? Voy a cantarle a un amigo que nunca me exige. Porque fiera a mí sin pedirme nada. Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza. Lo digo de corazón y en su presencia. ¿Cómo un volcán? Bueno, te diré que esa canción en Venezuela no se escuchaba. ¿No? No. ¿No? ¿Que se sienta entonces? Tampoco. Aquí es donde yo estoy cantando esos temas en Venezuela. Allá no. Allá no. Cuatro escuaderas. Tampampampán, Taboga, Frutero, Frutas. ¿Quién quiere comprarme frutas? El Manicero. Taboga. Otros temas que aquí, muy difíciles, sobre todo Medellín, porque Medellín es romántico. Aquí Medellín tiene que cantar como un volcán, tiene que cantar que se sienta, comuniquémonos. Entonces, allá en Venezuela, en ese entonces, nada más. En ese entonces, claro. En ese entonces no es que sonaran mucho, porque Oscar de León cuando se va para Puerto Rico y hace la producción donde hace que se sienta como un volcán. No, pero que ya se escuchaba. Claro. En el mundo se escuchaba que se sienta. Claro. Pero en una u otra forma, lo que sonaba en Venezuela era más comercial. Más comercial. Más comercial y más un Oscar rumbero. Correcto. Correcto. Porque marcaron pautas, los primeros temas marcaron pautas que era Pensando en Ti y el tema Parampampam, que marcaron muchas pautas. Aquí en Medellín es otro cuento. Otro cuento. En Cali es otro cuento. Eso sí. Pero en el mundo entero, en el mundo entero, eso es lo que tiene Oscar. Que Oscar de León con el público va y le dice, ¿qué quieres tú? Este es correcto. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Y esa orquesta tremenda está dentro de la combinación. Solamente marca y buena no. Marca y buena. Bueno, ¿cuánto estás en el programa? Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. Bueno, estás en el programa ocho meses. Llega a la final. Sí. Llega a la final. ¿Con quién? Con la competencia, con siete participantes. La India, Selena, Marantoni, José Luis Rodríguez. Éramos ocho, Rubén Blades, bueno, éramos siete. ¿Y Oscar te vio? Sí, Oscar estuvo allá. Oscar estuvo de jurado. Oscar iba a ser jurado en la final. Que fue con el tema que yo cerré que fue mi bajo y yo. Que saqué algo como lo hizo él. Pero no, no, espérate. ¿Te viste con Oscar? Claro. Porque ahí lo invitan porque el Junior León o el clon de León que me llamaban en Benivision. Te llamaban el clon. El clon de Oscar de León porque tenía mucho rating. El programa tenía un rating increíble. Oscar está en Miami. Lo invitan para que vea su doble. Lo rebaja de 19 kilos en Benivision. Ajá. 19 kilos. ¿Cuándo te ves con Oscar? Nos vimos. Porque Oscar, claro. Oscar es más grande. Sí. Oscar es muy alto. No es tan alto. No. Mira, quizás por la edad. Oscar, mira. Tú puedes ver las fotos en los pasillos de Benivision con Oscar. Sí. Algo. Sí. Y cuando te vio, ¿qué te dijo? Esto es una broma. Le dije a producción, se parece a mí. Y le digo, bendición. Cuando escucha la voz, habla como yo. Ahí empezamos a conversar. La producción se aleja y nos deja conversando a Oscar y a mí. Conversamos con mucha voz. ¿Y qué te dijo? Muchas gracias. Lo haces bien. Te felicito. Le veo en el espejo contigo. Haz las cosas. Por el segundo. Y ahí quedaste. Bueno, entonces, cuando tú estás ya en la final, ¿con quién participas? A ver, ¿con quién compites para que este quede? ¿Tú pudiste haber ganado? ¿Tú ganaste? Sí, yo gané porque quedé séptimo, entre los séptimos participantes de 3.000. ¿Quién te ganó? Ganó la India. ¿Y por qué te ganó la India siendo? A ver, allá eran votaciones. Sí. Pero si tú le estás brindiendo el tributo al artista más grande de Venezuela, ¿dónde estuvo el error? Quizás en uno, quizás en uno, quizás en uno, cuando uno se siente ganador. Ah, ¿te sentiste muy sobrado? Sí, eso. ¿Te sentiste y yo ya gané? Sí, gané todo. Gané el rating, gané. A mí me regalaron de todo. Hasta hice hasta comerciales. Porque estaba vendiendo y me crecí. Hermano, eso es un error, error muy grande en un artista. Que hay muchos que se creen que el sol sale a saludar. Lo me hicieron llorar, hermano, y le digo mucha producción y a beneficio. Y hasta el sol me habría aplicado, bueno, bueno, lo estoy sencillo. Pero, ¿dónde estuvo el error? ¿En creentes sobrados? Sí. ¿Alguna nota o qué? No, 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 no tuve errores musicalmente. Estaba muy perfecto el tributo. Pero siempre el público que es el que vota decide quién es la persona que realmente merece ganar un evento de eso por su humilde. Me dieron un crecimiento, Raúl. Lo manifiesto acá porque fue real. ¿Lloraste? Mucho. Muchísimo, Raúl. No hablemos del premio. Bueno, vamos a saludar a Eduardo Ruiz Hernández. Saludos desde México. ¡Ay, sabroso! Eduardo Ruiz. Eduardo Ruiz. ¿Maelo? ¡Maelo! ¡Ey, Maelo! ¡Sabroso! Pronto vamos a hablar. Nosotros le decimos a Maelo. ¡Ey, pronto! Es que es igualito. Es sin chips. ¡Ey, la chaqueta que te regó, Maelo! Le quedan bien a él, chico. Esa chaqueta le casi no viene a... ¡Te voy a llevar una, Maelo! Él me dice que te conoce a ti y ha estado muchas veces acá en Medellín. Sí. Maelo, sí. Eduardo, Eduardo. Buena persona. Buena hombre. Buena gente. 100 millones de pesos. ¿En ese tiempo? En ese entonces. ¿Billete? Mucha plata. Mucha plata. ¿En ese tiempo? Sí. ¿Ahora da melancolía? No, ahora. Ahora con 100 millones de pos de Bolívar, con 100 millones de pos de Bolívar, ¿qué compra? ¿Qué compra? Tranquilo, hay que decirlo para que te venga pan. ¿Qué? ¿En serio? La vida más cara del... El país más caro del mundo se llama Venezuela. Qué triste eso, ¿cierto? Qué triste. Vámonos enseguida con música porque es que aquí, bueno, eh... Amo a Venezuela. La amo. Mi gente es venezolana, mira, con mucho respeto, pero es la realidad, hermano, puede ser. Es increíble, ¿cierto? Es increíble, hermano. Es increíble porque he visto gente talentosa, muy talentosa y que definitivamente se han tenido que ir de su país. Mira, mira, Raúl, yo vi unos músicos antes de llegar acá, músicos de primera, tuve que pasar por un lado, tocando con... Ahí en las entradas, con sus instrumentos, con sus vientos, con sus bebés, hermano. De primera. Y los conozco, hermano, entonces, no creas. Te voy a hacer la pregunta. Si Venezuela vuelve a la normalidad, ¿te volverías? Por supuesto. Me gusta esa sinceridad. Amo a Venezuela. Claro. Es que allá hay, allá hay mucho. Por favor. Y con franqueza. Hay mucho venezolano, hay mucho venezolano buenísimo. Son, son los sanos en Cali. Son los sanos que es, ese es el hombre de... Debe ser negro, por favor. Claro, son los sanos en el hombre de las maracas. Yo, por deseas negro. Ay, por Dios. El hombre de las maracas. El hombre de las maracas. Baile de las maracas a Maelo Ruiz. Esa combinación. Vámonos con música. Este, oye, esta canción. Vamos, a ver, escuchemos esta canción. Si pierdes un amor, otro vendrá. No sufras demasiado, que es muy cierto Que hay un puerto después de cada puerto Donde anclar con gran felicidad Perseverando llegas a la meta Si das un paso atrás, da tres al frente Que hay futuro después de este presente La vida continúa Sigue adelante Si tropiezas, levántate al momento Cuando quieras lograrlo en un instante La misma vida te da un nuevo aliento Sigue surcando rumbos Como el viento Que todo lo rebasa galopando ¿Por qué compones esta canción? Esa melodía la compuso Renato Aguirre Y yo versioné otras cosas importantísimas Dentro del género de la gaita Porque me llegó Si pierdes un amor, otro vendrá No creas Como dice Oscar Con un amor se muere Con un amor se muere Otro amor Eso es verdad Nadie se muere de amor Eso es verdad Sí A veces la gente con los despechos Se meten profundamente Y creen que se les acabó el mundo Y seguro se acaba el mundo Y seguro se acaba el mundo Porque un despecho te puede llevar Tú nunca has sufrido un despecho Porque llevas 32 años De casados con la misma No, nunca Creo Claro Hay momentos normales De pareja Que chao Me quiero ir No quiero estar aquí Porque es que es la naturaleza Y tiene que ser Claro Que tal que todo fuera perfecto Sí Muy aburrido también Pero Nunca van a ver A Junior León En un sentido Puedo salir en grupos Pero que tú me veas Es imposible Hay un respeto Hay un nombre Hay una disciplina Y Siempre lo manifiesto En cualquier entrevista Raúl Y entonces me dicen ¿Pero tú estás seguro? Claro Es igual Estoy seguro Estoy pisando Firme Y a todo el mundo se lo digo El error A veces decirlo tanto Que muchas mujeres dicen Así es que me gusta el mismo hombre Quería la verdad A veces Las mujeres Las mujeres son actrices Por naturaleza Actrices por naturaleza Y las mujeres son sutiles Y las mujeres Esas Esas películas Así es que me gusta A mí un hombre sincero A ella les gusta Un hombre sincero Pero cuando le dicen La verdad No les gusta A las mujeres A muchas mujeres Les fascina Que uno les diga mentiras Que parezcan verdades Y se las creen Y muchas veces No piden Ni rebaja Para las ilusiones Por eso A muchas mujeres Les va Como les va Por eso Es tu amiga Y es tu mujer Es tu esposa Y es tu amante Ella es todo Un cuerpo fiel No le causes Angustias No le hagas Padecer Piensa que En algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Oye Ese es el último éxito De Oscar El último éxito El último éxito Yo me sé Con él Yo leí Oscar Ni frío ni calor Es muy bueno Sí Pero Todos son buenos Todos son buenos Porque a nosotros Nos encanta Oscar Pero el último éxito De la sal De Oscar Se llama Detalles Y todavía Es un tema Igual que Que hay que cantarlo Obligatorio Obligatoriamente Y me preguntan Y dicen No te voy a cantar Llorarás Y el otro tema Es detalles Que si no canto detalles Oscar debe Unos tú En el concierto Tú rindes Un tributo En vida En vida Sí El musical tributo Homenaje en vida Al sonero del mundo Y tú lo has hecho Con dos violinistas Que estuvieron Con los caras Profesores Y con Los trejo ¿Cómo le llaman ellos? Jan Estrejo Y Rodolfo León Saludos para ellos Nene Piñango También Nene Piñango El negro Peñalver Y otros Ellos que no recuerdo el nombre Que estuvieron conmigo Pues en una gira En tributos Que hicimos en la capital Fue todo un achito La crítica La crítica Es natural ¿Cómo te afecta la crítica? Disculpa lo que te voy a decir Vaya ¿Cómo te afecta la crítica? Porque hay momentos Que la crítica Lo coge a uno Y le quiere decir Palabras despectivas Pero cómo te afecta la crítica Cuando te dicen Cositas que tú no te pareces En nada A Oscar Delec Me lo han dicho muchos Siempre Uno le cae a todo el mundo Qué pereza Uno cae a todo el mundo Muy aburrido también Mire Y hacer un trabajo Como un tributo A un grande Hay muchos seguidores Que aman a Oscar Que no aceptan De que uno haga un tributo Ni siquiera A los hijos reales De Oscar No aceptan Que cantan las canciones de Oscar Yo fui uno Yo fui uno Personalmente Que tampoco acepta Que No, no, no Yo no acepté Cuando vi Un video Que me mandaron De ti Pero yo quería Ver otro Yo estoy Yo dije Y reconozco Yo estaba equivocado Si a mí me dicen Hay un tributo especial Al León Que más ruge De Venezuela Se llama Junior León Para mí Se lo digo Si a mí me dicen Y me han preguntado ¿Usted qué piensa De Junior León? Y me digo Contratelo Bueno, gracias Porque usted Le rinde En vida El tributo Como es Y hay mucho respeto Raúl Ante todo respeto Hay mucha disciplina Mire, llevar los zapatos De ese tributo No es fácil Hay que tener mucha disciplina Porque Oscar Es muy disciplinado Oscar Oscar Y entonces cualquier equivocación Que tú cometas En una actuación Cuando estás eliminado Por eso es que yo Aparte Licor Dicio Aparte Yo digo Que no consumo licor Pero Toma una herbecil Sí Porque Hay una disciplina Entonces te van a ver Seguidores de Oscar De León Tú haces un tributo Te ven Pero ¿De dónde estás? Pierdes Pierdes La imagen Y todo lo que has venido Realizando en tantos años Y si alguien es Disciplinado En la música Oscar Se llama Oscar De León Que vivan los negros Manada Sabroso Yo porque sea negro Y un poco bimbón Y usted sea blanco señor Tenga más derecho que yo Pa' que pesan Véngase a la realidad Que a tres metros bajo la tierra Todos vamos a parar Esto es un problema racial Que nunca se va a acabar Lo que tenemos que hacer Prepararnos más y más ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniéndole voluntad Y así poco a poco veremos Que todo esto va a cambiar Que vivan los negros Y las negras Que vivan los negros Y las negras Soy enemigo Número uno De los racistas Así correcto Así les choque Los que les choque Pero me molesta De una manera impresionante Esas personas Hombres y mujeres Que van y hablan mal De los negros Y las negras Qué pena Pero en la música De deporte Eso debería estar abolida Está abolida Incluso Y no quiero mencionar El nombre aquí Porque no me quiero meter En política No, déjalo tranquilo Los dejo tranquilos Pero a mí me ponen a hablar Sí, sí Porque el país Uno de los países Más racistas Que tuvo De cierta manera Fue Ya sabemos quién Y tuvo un presidente Así que Que vivan los negros Y las negras De dónde te sale a vos Esa canción Porque esa es Composición tuya No, no Tampoco No Yo estoy Diversionada Diversionada La grabó Oscar de León También Pero Oscar de León La grabó A manera de tambores Tradicionales No salsa Yo La tomo Con los músicos Venezolanos Y le incursionamos Trombones Al estilo Dimensión Latina Ah, por favor Y le cambié Dos versos Hay un verso Importantísimo Que hay que nombrar A Dios Sin Dios Imposible Triunfar En esta vida Imposible Algunos triunfan Pero haciéndole mal A los otros Hay que triunfar Y eso no es triunfar Claro Con Dios por delante Entonces Le cambié Muchas cosas Muchísimas cosas Que muchos dicen Que está mejor el mío Hasta mejor cantado Y está mejor cantado Tiene más swing Que el propio Yo escuché un tema suyo Yo escuché un tema suyo Interpretado por ti Un bolero Bolero son Refrescame A ver la memoria Como fue ese bolero Y yo fui a escuchar Yo escuché el otro El de Oscar Bueno si me dice la gente Y yo Yo personalmente Con mucho respeto Con mucho respeto A mi me encantó más Hablar de Oscar de León Mira Hablar de Oscar Que nadie me hable Más de Oscar de León Porque yo Tú sabes Yo soy fanático Yo soy Yo quiero Y quiero mucho A Oscar de León Mucho Lo quiero mucho Lo respeto mucho Y para mi Es un sonero Increíble No es el sonero Del mundo No es el mejor Pero para mi Es el sonero del mundo No no Es el sonero del mundo Porque lo conocemos Como el sonero del mundo Pero no es el mejor sonero Pero para mi Si es el mejor sonero No si Con mucho respeto Claro con mucho respeto Porque es que Con respeto a los demás Con respeto a los demás Que es que Ver sonar a Oscar Por favor Cuando Oscar Empieza a sonar Bueno Ay 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 Bueno Junior León Alfredo Meléndez Alfredo Meléndez Que bueno Haber estado aquí En esta conversación En la hermandad Salsera Bien chévere Esto es un programa Un formato Que He querido Porque también Tengo mi programa Dentro de los videos Pero A través de Para que ustedes Amigos Conozcan el lado Más humano Y voy a traer A varios Voy a traer A los A los programadores A los DJs Algunos vienen Algunos Otros Pues No vienen Pero Para que la gente Conozca su lado Más humano Creo que te vas a presentar Aquí en En Medellín En algo Bueno Y ¿Quién te está Promoviendo? Mira Hay una promotora ¿De dónde se sabe? ¿Cómo se llama la promotora? Hay una promotora Que ahorita no está Está ahorita En República Dominicana ¿Verdad? Y de momento Me estamos viendo Mira el sello NG Record NG Record Sí De Miami Sí Pero acá Acá estamos trabajando En un equipo De músicos ¿Verdad? Y Estamos como Pero esta promotora ¿De quién? ¿De República Dominicana ¿Y quién la preside? No, la promotora venezolana Trabaja en C.A.T.B. Está ahorita Haciendo un trabajo Muy grande ¿Cómo se llama El promotor ¿Alguno? Indy Indy León Sí Incasualmente Indy León Indy Indy León Se llama Sí Está ahorita En República Dominicana Haciendo como Un trabajo Muy grande Para Ciudad Y entonces Ha dejado De representarme Por X Trabaja Y entonces Bueno Yo he tenido que buscar La manera De volverme Con otras personalidades Acá Y me siento Por eso Agradecido Poco Con la gente Poquito a poco Sí Como tú dices Raúl Y aquí vamos No hay que desesperarse No Pero si te cuento algo Raúl Como uno trabaja con Dios Todo le sale Seguro que sí Todo le sale Seguro Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a ti Raúl Gracias al equipo Gracias a Brian Marvin Al equipo completo Me respeto Para ustedes A la Sarsera Lo mejor que hay No A lo mejor no Para mí No de los mejores Programas No, no, no No somos los mejores No somos los mejores No somos los número uno Ni somos los número uno No Somos un equipo Que queremos Estamos trabajando Trabajando Haciendo las cosas positivas Menos contentos Porque conozco a algunos Que dicen que son los mejores Lo número uno Lo número uno Yo me siento Mira Y solo hay el número uno Que es el de arriba Tú sabes Lo importante para Junior León Esta entrevista Muchas gracias Ah, vea, vea, vea Vea, vea, vea No, pero eso es lo que yo quería ¿Sabe qué es lo que yo quería? Es que lo que yo quería Llevarlos a eso Yo lo quería Llevarlos a eso A que ellos dijeran Que son los mejores Que se sienten los mejores Y pueden ser los mejores Y aquí en la ciudad de Medellín Lo están haciendo muy bien Para mí son los mejores Es el mejor equipo Que existe en el mundo, Chico Y lo están haciendo Brian Brian Duque Y por supuesto Martin Santiago Para mí Para mí Raúl Saoco Y lo voy a decir A vos, Populi Es lo mejor que me ha pasado En esta vida Con respecto Al género de la salsa Mira Le digo A todos los músicos De Venezuela Del mundo Quizás hay músicos Que quieren estar con Raúl Así Y no es fácil Porque Raúl es una persona Muy ocupada No, pero Pero eso tampoco Pues Llama su teléfono No puedo Tengo que pedir permiso Primero a Raúl Si me ha llamado A algo así Porque tú me has dicho Y yo le digo Raúl Este sí Este no Porque hay muchos Entonces Entonces ¿Qué pasa? Que Nos hemos dado A la tarea En Venezuela De hacer como especie De un club de fan De Raúl Saúl No, hombre Ya está allá Porque lo merece Y quiero enviar Un gran saludo Al equipo De frecuencia latina De la emisora Exitosa En Cabimas En Cabimas Héctor Estrada Y su equipo Ellos son fans Número uno De Raúl Saúl Y que te cuento Que están haciendo Un club de fan Y hablan Todos los días De Raúl Saúl Y colocan Las entrevistas Con toda esa gama De artistas Importantísimos Luminarias Dentro Del género De la salsa Y Lo importante De todo esto Raúl Que se quedan asombrados De tu sencille Gracias Gracias ¿Sabes cuánto vale eso? No tiene valor No tiene eso Sí, sí, es cierto Que Dios te bendiga Hermano Gracias Gracias por tus palabras Gracias por tus palabras Te queremos mucho Raúl Augusto Osorio Tú sabes que sos De los mejores Manado Ajá Bueno, no Somos un equipo De triunfadores Que Dios me los bendiga Marvin Brian Raúl Mis respetos Son moreno Son moreno Son moreno Eduardo también Que estuvo conectado Y a todos los que estuvieron conectados Muchísimas gracias El camino es largo Sí No es fácil No es fácil ¿Sabes qué es lo único fácil? No es difícil ¿Sabes qué es lo único fácil y gratis en la vida? Los besos de la mamá Bueno Los que la tienen Eso Los que la tengan viva Que la cuiden Disfrútenla Llámenla Llámenla Es que hay unos que no llaman a la mamá Ni la llaman Ni la quieren Ni la quieren Ni nada Pero cuando necesitan platica Ahí sí están pegados Así es Eso sí es Pero me respeto entonces Dios me lo bendiga Raúl Gracias a ti Mira Agradecido siempre Vamos para encima Y que vivan los negros Que vivan los negros Y las negras Y los blancos también Y los blancos también Amigos La hermandad Salsera Y Saoco Swing Sabroso Vaya Llévatelo Saoco y Susuí en la hermandad Salsera Toda la música Toda la música Las anécdotas Las historias Pero ante todo El sabor De Saoco Y Susuín En la hermandad Salsera No te despegues No te despegues Sigue conectado A la hermandad Salsera La hermandad Salsera En este nuevo año 2022 Más salsa Más salsa En la hermandad Salsera La pasión Que nos une ¡Que regula! Hola, ¿qué tal? Soy Manuela Taborda Y estoy aquí Para acompañarlos En Tardes De Bolero Y Son De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde En la hermandad Salsera La pasión Que nos une Para te dibujo Si no hubiese sido Hermandad Salsera Me llevo a Malgara Me llevo a Malgara Y si Olga no fuera tan corta Yo me la llevaba 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 Yo me la llevaba